Soy Pablo Terrón, soy el director de la carrera de Fisioterapia de la Universidad Francisco de Vitoria. En este momento estamos en la sala y sección, que son muestras cadavéricas y son prácticas que realizan los estudiantes en este laboratorio. La función mía dentro de la carrera es, al fin y al cabo, desarrollar toda la parte de dirección y gestión del grado en Fisioterapia. Uno de los puntos fuertes de la Universidad Francisco de Vitoria es la misión-visión, sobre la que desarrollamos y estructuramos los estudios. La misión-visión de la carrera de Fisioterapia es Fisioterapia centrada a la persona. En el ámbito de la carrera más específica de Fisioterapia, cabe destacar la gran batería de prácticas clínicas que realizan nuestros estudiantes, que están prácticamente un año y medio realizando estancias clínicas en distintos centros de alta calidad dentro del marco nacional. Desde segundo ya empiezan a aterrizar una práctica que está muy relacionada con una acción social, en la que tienen contacto con distintos centros también de ámbito, buscando perfiles, ámbitos muy clínicos específicamente. El consejo que yo daría a los futuros estudiantes de Fisioterapia franceses que van a realizar los estudios en la Universidad Francisco de Vitoria es ser conscientes de la labor que nosotros estamos desarrollando para que se realice una estancia y una residencia en España a lo largo de sus estudios, integrándose en la cultura y en la forma de vida que pueden detectar aquí en España.